Volvemos con más información, gracias por estarnos acompañando, y está por acá, como cada miércoles, Solángel Ochoa y Conrado Quesada, bienvenidos, buenos días. Muy buenos días, Luis, Conrado, auditorio. Hola Luis, buenos días. Vamos al ataque, el plan C de la reforma electoral de AMLO, al rato va a ser plan D, plan E, plan B, renunció, pues en Mundo Jacobo ya vimos, el mismo secretario, a punto yo creo, Guadalupe Taí de ser la presidenta del INE, o al menos es la más preparada, Guadalupe Taí, yo no veo. Eso sí. De la quinteta que está ahí de las mujeres, la verdad, yo no veo que alguien esté más preparada que Guadalupe Taí, ese es el tema, y además con la experiencia. ¿Por dónde empezamos? El plan C de AMLO. Conrado, vamos a dejar que Conrado. A mí este tema del INE me parece una exposición entre dos visiones de la política mexicana, una que es como un zombi y otra que es decadente, ¿no? Y otra también. Sí, las dos están confrontadas, y en medio está el INE, y todo lo que el INE representa. Por desgracia, el INE en sí mismo, como resultado de un sistema político decadente, no fue capaz en todos estos años de justificar su existencia entre los mexicanos. Y eso nos tiene enfrentados. Los que entendemos cómo funciona el INE y los que sabemos el valor del INE, ahí estamos diciendo el INE que sí, que hay que cuidarlo, guau, guau, pero hay que reconocer que el INE le faltó también capacidad de justificar su existencia, porque fue resultado de un sistema político decadente. Y por el otro lado tenemos un sistema político que a nadie nos gusta, pero que utiliza la democracia a su favor para imponer su punto de vista. Y eso tiene hoy al INE y a la formación o al sistema electoral mexicano en una crisis de la que, pase lo que pase, no va a salir bien librado nadie. Si ganan unos, va a ser por fraude. Si ganan otros, va a ser porque no se hizo el plan B. Entonces, al final estamos confrontados. A mí eso es lo que más me preocupa de todo este tema. La salida del secretario técnico del INE me parece una visión muy correcta de lo que está pasando. Me parece que lo que él dice tiene razón. Le hemos pegado duro al INE, hemos roto su estructura y hoy hay riesgo de que no funcione, independientemente de que se aplique en el plan B. Porque ya la gente duda del INE. Hay un sector de los mexicanos que duda del INE. Duda de los consejeros, duda de que si van a llegar los que tienen que llegar, que si son amigos o no son amigos de los que no tienen que llegar. El INE está prácticamente golpeado hoy. Y eso es lo que los dos sistemas políticos mexicanos nos están viendo en su interés por vivir de la política y de nosotros. El tema del INE para mí así lo resumiría en un problema, en un conflicto de dos visiones de política. Soranja. Bueno, yo creo que tanto como decir, me parece muy atrevido que digas, Conrado, que el INE no ha justificado su existencia. O sea, para empezar, no tendría que ser el INE el que justifique su existencia. Hay leyes que están ahí que crean al INE y por ende no tendríamos por qué estar diciendo que como institución tendría que justificarse. Lo que sí a mí me parece importante y relevante resaltar es en qué momento llegamos al plan C. Entonces, ¿en qué momento el presidente cree que desde esta tribuna que tiene todas las mañanas cree que puede llamar al voto masivo utilizando abiertamente los recursos públicos? Él es un funcionario público y tendría que estar más sereno en el sentido de que no le corresponde a él llamar al voto masivo para Morena. Nada más porque hace el berrinche de que no funcionó el plan B. Ahora, esta parte, vamos a ver, hay un plano jurídico de todo lo que se está viviendo. Deberíamos que saber que el INE no necesariamente tiene, las controversias constitucionales se hacen entre poderes. El INE no es un poder, es un organismo autónomo y no tiene la facultad de presentar controversias constitucionales. Sin embargo, la acepta este magistrado y suspende el plan B. Entonces, el plan B está en un estado de stand-by. O sea, mientras reviso de fondo toda la situación, toda esta reforma, lo ponemos en pausa porque no queremos afectar derechos de otras personas. O sea, no queremos afectar los derechos. Entonces, también podamos decirlo que la Suprema Corte de Justicia se extralimita en suspender de plano todo. Pero hay visiones encontradas al respecto. Ahora, ¿qué es lo que estamos discutiendo? A mí me parece que la discusión que han tratado los grupos o las élites de poder, de poner en el plano de todas las personas, de todos los ciudadanos, es que el INE no sirve o sí sirve solamente en la medida en que yo lo digo, ¿no? En la medida en que, y ahí sí puedo coincidir un poco con Conrado. A ver, en la medida en que pasa el plan B, existe la democracia. Pero si no pasa el plan B, pues no existe la democracia. Aunque la misma democracia me haya llevado a mí, morena, al poder. Y en ese sentido, sí, a pesar y más allá del plan B, más allá de todo, el golpeteo diario que tiene el presidente hacia las instituciones, llámense institución el INE, la UNAM, la Suprema Corte de Justicia, nos va a cobrar factura en los procesos electorales venideros porque a mí lo que me preocupa es la incertidumbre que se pueda crear al respecto porque si el árbitro lo descalificas de entrada, más allá del plan B o no plan B, pues evidentemente puedes tener, digamos, elecciones que no salgan bien paradas, ¿no? Y que no las acepten la oposición. Porque al final de cuentas, no sé realmente si la oposición tiene razón cuando dice es que AMLO tiene miedo de algo, es que ha visto que los números no le dan. Yo más bien creo que AMLO lo que quiere hacer es lo que han hecho todos los partidos políticos que han estado en el poder. Poner consejeros a modo en el INE, que se ha hecho antes, se va a hacer en esta ocasión y seguramente se va a seguir haciendo como estas cuotas de poder que sean. Lo que más me preocupa es la iniciativa que se va a presentar hoy para modificar las facultades del Tribunal Electoral de Justicia, donde ahí sí todos se pusieron de acuerdo. El verde, el PAN, el PRD, el PRI, el PT, porque les van a quitar facultades al tribunal para que te diga, tienes que cumplir con los principios de paridad, tienes que tener candidaturas para indígenas, para la comunidad LGTBIQ. A mí lo que me preocupa es que en todo este golpeteo estamos dejando de ver los acuerdos cúpulares que se están poniendo, cierto grupito, que la mayoría son hombres, por cierto, en las cúpulas, para decir, a ver, tú tribunal, no te metas en mi vida interna y déjame hacer lo que yo quiera. De tal suerte que vamos a tener seguramente listas de plurinominales, puros amiguitos de los que sean líderes de partidos. Porque es lo que están buscando, es que precisamente es el punto al que yo trato de hacer alusión cuando hablo de esas dos visiones de política. Es una sola, Conrado. No, no, son dos. Una es un zombie que está dirigida todas las mañanas diciéndole a la gente lo que tiene que pensar. Y es un zombie porque ese sistema ya había muerto. Ese sistema impositivo que hoy utiliza la democracia para imponer su punto de vista se supone que estaba muerto. Hoy no, está vivo. Entonces, estás quitando la capacidad de agencia de las personas de poder tener un criterio propio. Totalmente, totalmente. Sí lo hago. Discúlpenme, perdónenme. No quiero entrar en esa discusión en este momento. Yo creo que desde la mañanera se hace un llamado constante a violentar las instituciones. Son zombies. Es gente que porque tuvimos miles de millones de votos tenemos que imponer nuestra visión. Ese sistema ya se había muerto en teoría. Y no, ahí está funcionando. Y luego tienes al otro sistema, al decadente. De acuerdos. ¿De quién llega? ¿A quién ponemos? ¿Qué nos conviene? Los dos están peleando por sostenerse. Ninguno nos conviene. Y eso yo sí soy muy claro. Esto que mencionas tú del tribunal es clarísimo el ejemplo de estas dos visiones que solamente están pensando en cómo brincarse las trancas para que lo que habíamos considerado un avance para los ciudadanos, hoy se lo pasen por el arco del triunfo. Pues es que en este acuerdo para poner esta reforma al sistema judicial está morena de por medio. Y usted dice que no están negociando desde ahorita. Para mí sería un pésimo mensaje que las diputadas, las 250 diputadas, votaran a favor de esta iniciativa que se quiere presentar porque precisamente les va a limitar a las mujeres. Por ejemplo, un simple ejemplo, te lo voy a poner así. Te dan 10 plurinominales. ¿A quién pones? A tus 10 compitas, a tus 10 amiguis. Pero si el tribunal te dice, ah, no, espérate, de esos 10, 5 son mujeres. Y de esos, 3 son indígenas y jóvenes, etc. ¿Van a poner a sus 5 mujeres amiguis? No, y eso sí las obligas a la paridad. Pero si dejas de obligarlas, entonces no tienen que ser mis amiguis mujeres. Me las puedo brincar. Y el problema aquí de fondo es que cuando esa figura, que es lo que me preocupa a mí el 24, cuando la figura predominante, que es Andrés Manuel López Obrador, empieza a perder fuerza, regresamos al sistema de las concertas sesiones. Y entonces ahí nos la dejan caer a todos parejito, porque los acuerdos son los que ellos quieren. Es muy peligroso lo que estamos haciendo con nuestras instituciones. Y esto es resultado de dos visiones políticas que no sirven para nada. Y la gente está pendiente de que si marchamos, que si no marchamos. Eso no tiene sentido. Al final las decisiones se toman en contra de nosotros. Corto y volvemos con Altú Porto. Volvemos a ver con la conclusión de la Altú Porto. El Plan C, entonces, a ver, estamos entre Plan C, Plan B y la cúpula de los partidos. Es que es lo que siempre he dicho también. En este país hay democracia cuando gano yo. Es decir, no te sé la ironía. Si el PRI gana, es democracia. Si el pan gana, morena. Es decir, son como unos eternos adolescentes. No aceptan los errores, no maduran. Y siempre están viendo el error de enfrente. Y así, no importa cuándo leas y veas este... ¿En qué época mexicana te acuerdas? ¿En qué época de sí? Esa es la clase política. ¿No es cierto lo que dicen con racismo? O sea, son eternos adolescentes, no maduran. Porque todo... Pero bueno, es que eso es lo que sucede con el poder, ¿no? O sea, el poder es así. Embriaga y te cambia. Sí, no necesariamente de adolescentes, pero sí creo que el poder es una particularidad de quien lo obtiene. O sea, ojo, porque no porque tengas 40 o 50 años eres adulto, ¿eh? Y no porque tengas... Y no porque seas un político joven, eres malo. Se cerebro de 15 o de 8 años. O sea, a veces hay personas, ¿eh? Sin rabo. Bueno, no voy a tener esta discusión porque yo creo que hay políticos jóvenes que son brillantes y hay políticos muy... Así es. Con una gran experiencia que realmente nos son tan brillantes. Algunos, por eso dije algunos. No estoy hablando de nombres, algunos. Pero a ver, conclusión, a ver. No ponemos los nombres, ¿no? No, no, no. Mira, quisiera nada más antes de hacer la conclusión resaltar algo. Ya están las quintetas. El día de mañana, en teoría, se van a elegir quiénes serán los cuatro... Y las cuatro consejeras. Quién será la consejera presidente. Está Guadalupe Tadej. Quién tiene, sí. Se las lleva, pues, yo creo, de largo a la quinteta. Sin embargo, también hay que recordar algo. O sea, y yo creo que sería la mejor Guadalupe Tadej. Sin embargo, como es un órgano ciudadano, no es un requisito meramente que tengas experiencia en temas electorales. Algo muy irónico, ¿no? Vas a ser el árbitro electoral y no es un requisito que tengas experiencia para poder ser presidenta del INE. A mí me parece un poquito, pues, contradictorio totalmente. Ahora, las elecciones que ha llevado el INE en los últimos años, al menos aquí, por ejemplo, en Sonora, con Guadalupe Tadej al frente, han sido elecciones limpias, han sido... Totalmente... Han sido elecciones en las que ha ganado la oposición. Entonces, creo que realmente el sistema... Ha permitido dos alternancias. Sí funciona en este país. Ahora, pues, el hecho de que llegue, por ejemplo, Berta, alcalde Luján, pues, no veramente representa una amenaza para el sistema electoral. Más bien, si ella en algún momento tuviese que tomar una decisión donde está un familiar de ella inmiscuido, donde está alguien, pues, evidentemente, si ella actúa de manera parcial y no conforme a derecho, no conforme a lo que representa, pues, más allá de eso, se le tendría que señalar en su momento, pero creo que realmente no va a ser la gran diferencia. Ahora hay un 80% de que quede alguien de morena en los consejeros, otro 20% y puede ser, al final de cuentas, que se haga por medio de insaculación, ¿no?, y que no se acepten las quintetas que ahí se tienen o que al final de cuentas hagan lo que siempre se hace, que es negociar con la oposición, como lo van a hacer ahora con el tema de la reforma, al sistema judicial, a los tribunales, que se quiere hacer, que eso es lo que a mí sinceramente me preocupa y que seguramente nos va a ocupar en la agenda pública de aquí en adelante. Finalmente, yo voy a cerrar con algo. Es importante, sí es importante, Conrado, las manifestaciones, sí es importante que la ciudadanía opine, que sí tenga capacidad de agencia, no quitarle así de plano ya la capacidad de que la gente pueda pensar por sí misma y tener un criterio. Puedo entender que muchos no lo hacen, pero una gran cantidad de personas es así. Pero al final de cuentas yo veo aquí no la parte jurídica, no el caminito legal que se tiene que seguir porque estás defendiendo las instituciones, no, al contrario, desde Palacio Nacional se critica y se cuestiona la legitimidad del Poder Judicial y en este caso del órgano electoral, del árbitro electoral desde Palacio. y la oposición no ha sabido realmente jugar el papel que le corresponde porque aquí cuando hay dictaduras históricamente en las democracias cuando pasan a un régimen dictatorial es porque la oposición se los permite y creo que la oposición nos ha dejado mucho que deber porque están ocupados tanto el oficialismo como la oposición en una sola cosa, cómo mantengo mis privilegios, cómo me mantengo en el poder. yo y mi grupo selecto, mi cúpula de poder, no los de abajo, no las mujeres, yo y mi grupo Alito, Marco Cortés, Zambrano, el mismo Dante Delgado, bueno, que Dante está un poquito fuera de la discusión, ¿cómo se llama? Mario Delgado. Quítate tú para ponerme yo, Conrado. Yo creo que el problema que tiene el INE cuando se formó el INE después del IFE yo me acuerdo perfectamente bien que secuestionó mucho los ingresos de los miembros de los consejeros incluso de cada funcionario y en ese momento se dijo después de 70 años de prismo corrupto la única forma de evitar la corruptibilidad es darles una buena calidad de vida a los consejeros así se dijo así se consensó así se vendió y así se aceptó cambiamos la INE como pasa con los subpoderes claro, pasamos al INE después de todos estos años de una democracia que funcionó de una u otra forma tuvimos a un Fox a un Calderón luego un Peña Nieto luego a un Andrés Manuel López Obrador en los estados hemos tenido alternancias en los municipios después de todos estos años hoy hay un gran sector de la sociedad que duda del INE no es porque piensan solos es porque reciben el mensaje y esa manera de pensar es resultado de un mensaje correcto que funciona todos los días es ávil en el mensaje entonces la oposición ahí sí coincido totalmente está muy a gusto esperando que le den que llegue la nueva el nuevo momento de negociar están esperando que llegue el nuevo momento en que se debilite el poder para yo sentarme a un lado y exigir lo que necesito para negociar ninguno de los dos proyectos nos ofrece algo distinto y eso es lo que me preocupa hoy estamos junto a la Código del INE estamos golpeando la Suprema Corte de Justicia hemos golpeado a los diputados hemos golpeado al presidente a los alcaldes a los gobernadores y nada funciona pero ellos están negociando malo que se acumule gracias nos vemos el próximo miércoles salto por tu